El proyecto de Energía Bonita es una alianza con el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez. Es una idea espectacular de recrear de una forma moderna, vibrante, como nos gusta en Celsia, un momento de transición entre esta época de confinamiento y la época donde ya debemos de regresar a nuestro nuevo normal. Unir voluntades, capturar todas esas ideas y poner toda esa buena energía para que este proyecto sea un verdadero éxito. Y nuestro regalo de Amor y Amistad es justamente ese, es una canción que nos hará cantar al unísono, una canción que nos va a devolver la esperanza, que nos va a llenar de ilusión y que nos va a recordar que la vida es bonita. La música nos une, nos salva, nos revitaliza, nos llena de energía bonita. Merlín Producciones y Juancho Valencia no traen sino magia a este proyecto. Participan alrededor de 40 artistas, no solamente los cantantes, el conguero, el bajista, el acordeón, el guitarrista, el pianista, los trombonistas, los cornistas, el tubista. Y es un trabajo colaborativo desde diferentes partes del país. La Orquesta Filarmónica de Cali, Esteban Copete también de Cali, Mauro Castillo, Caleño, Martina la Peligrosa, Diana Burco. Es una canción muy acorde para la situación que estamos viviendo. Que reuniendo unos músicos maravillosos de toda Colombia va a sembrar en sus corazones la alegría después de este tiempo de estar tan guardados en casa, este tiempo de añorar, volver a reunirnos, volver a abrazarnos, volver a compartir. Este proyecto musical tiene un trasfondo más profundo y es unir a Colombia en una sola canción. Las voces, los ritmos, cómo sutilmente se empiezan a tejer, el acordeón con la marimba, el clarinete, la bandola, las voces de la Costa Caribe, las voces del interior, las voces del Pacífico, la salsa, el pop, como diferentes matices. Que sea una canción reinterpretada con nuestros sonidos, con esos que nos generan identidad, porque tenemos que estar plenamente orgullosos de la riqueza musical que tenemos en nuestro país y sabemos que nos uniremos para cantar La Vida Es Bonita. Y cuando hablamos de diversidad, poder integrar todas esas maneras, todas esas formas de ver el mundo en una sola melodía, en un solo tono musical, realmente es un reto, pero el resultado lo logra de una manera que me llena el corazón. Para nosotros es un honor poder trabajar con ellos en este proyecto y llevarles la energía bonita y ese mensaje tan especial a todos los colombianos. Queremos desde CELCIA enviarles un mensaje de esperanza, de optimismo en el futuro. Qué mejor forma de hacerlo que a través de la música, a través de una canción que tiene una letra que nos inspira, que nos llena de esos mensajes, de que tenemos la capacidad siempre de salir adelante cuando vemos las cosas de una forma diferente. Así que reciban esto con sus corazones, porque desde allí es de donde salió la idea, desde allí es de donde nos ha nacido entregarle a todo Colombia este regalo en asocio con CELCIA y en asocio con Merlin Producciones. Disfrútenlo, cántenlo y que se escuche al unísono esa voz que grita La Vida Es Bonita.